Sencillamente en su país nadie se mete No, ustedes para que me hacen ver eso Hello, hello mi gente, mi people soy Anso Hola amigos, ¿qué más quedan? ¿Todo bien? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, ahora sí, porque ustedes lo han pedido mucho Aquí les tenemos Las personas que nos han solicitado mucho este video Entonces, vamos Amigos, vamos a empezar con Mexor Patrizangre, nos lo han pedido demasiado Como acabaron de ver ahí todas las personas que nos han escrito Y faltaron muchas más Muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por esa recomendación Lo leemos a todos, ahí se constatan que lo leemos Y amigos, les quiero recordarles que ya hicimos Tres videos de Mexor antes Mexor, el grito de guerra mexicano El grito de guerra latinoamericano Y el de escuadrón de águilas Espectacular, tres videos Súper memamente Bacanos Se buggeó Lengua pegada hoy Vamos a trascinar ya Se le lengua la traba Let's go Go, go Este que se me encanta Yo lo metí en un juego de guerra Mélico Sí Sí, loco Sí Bueno, empecemos amigos Hay que compararse discursos mexicanos que lo tienen allá Cómperlo A mí me gustaría comprarlo La guerra en contra México Una guerra agresiva, impia e injusta En el asesinato de mexicanos en su propia tierra O el de robarle su tierra Ay, ya alcanzamos a leer Uy, ya entró duro el video No creo que haya habido una guerra más perversa en la que prendió Estados Unidos contra México USA contra México Ulises Grant Uy, qué locura Fue en aquella ocasión que México en nuestra bondad Tratando a colonos yanquis con buena hospitalidad Pero no, ellos ya traían una malintención Apoderarse de Texas, esa era su misión El despotismo, la cuerda, el colonialismo y ambición La fórmula perfecta para la detonación De una inminente guerra con un futuro incierto Los yanquis impusieron su destino manifiesto La potencia aumentaba haciendo múltiples ofertas Cantidades miserables, eso es más que una ofensa Ningún trato se cerró, eso sí les molestó Respondieron con los planes de su próxima invasión 1846 a las cidades del río Bravo Batallón anglosajón, incursionaba sin reparo Las tropas mexicanas gritaron ¡Es nuestra tierra! Los yanquis declinaron, preparence para la guerra Cuando despertamos la guerra, hasta incluso territorio Los daños serán muy graves, los daños serán notorios Podrán robarnos las riquezas y robarnos mucho más Lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad Esto es pura maldad, no quieren ver ni tumbar México les da la mano y se quieren aprovechar Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar El águila va despertando y la venda se va a quitar Iniciaron las batallas, llegan buques a Tabasco Intentan tomar el puerto sin lograrlo, fue un fracaso Después siguiente batalla, la angostura fue peor Pues Santana marchó al norte contra Taylor vencedor La patria agonizaba, ya no miraba la luz Civilias mil patriotas defendieron Veracruz Los gringos toman el puerto y bombardean la ciudad Fueron crímenes de guerra realizados con crueldad 18-47-7 defensa en la capital Batallaz al rojo vivo todo esto iba muy mal Batallón de San Patricio te vamos a recortar Pero esta injusticia así no se va a quedar escuelos ¿Tú o lo? ¡Uy, Skwasi! Tal vez perdamos la guerra, hasta incluso el territorio. Los tallos serán muy graves, los tallos serán notorios. Ojalá robarnos las riquezas y robarnos mucho más. Lo que nunca podrán quitarnos será la libertad. Esa es tuya maldad, no quieren verlos juzgar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. Cuando México envía a sus personas, no están enviando su bestia. El águila mexicana. No mi nación, díganme quién son ustedes quienes son los criminales. En el sur de la frontera nos casan como animales. ¡Anormales! No nos llamen ilegales. Las tribus nativas mandan saludos cordiales. Cometieron genocidio y su racismo permanece. Además que pisa el suelo que a ustedes no pertenece. A pesar del territorio que tú sabes fue robado. No quieres mexicanos en tu tierra, es un descaro. Eso no te da lugar a mi gente discriminar. Nadie es extranjero en casa y que no quieras aceptar. Te indignas de las drogas, pero tus fábricas afloran de tus armas. Que introduces con muerte a todas horas. No importándote las muertes, con saciar tus intereses. Robado tantas cosas que lo que tienes no mereces. Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo. Por eso el mundo los gusta, su moral yo la confundo. Han mutilado a mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo. Los almitanos ya han hecho un daño muy profundo. Esto me da rabia, me da pena ajena. Los invade la varicia y el alma envenena. El que obra mal ya tiene lista su condena. Tu potencia va empicada rumbo a las tinieblas. Proveben su libertad desde el fucking Capitolio. Pero qué casualidad, siempre es donde hay petróleo. Ya dijo Portillo Díaz, por eso estamos hundidos. Estamos lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Mi letra no expira lo des, pero no malinterpreten. Pero creo que llegó la hora de que a México respetalo. Por todos los hispanos que mi voz lo represente. América no es un país, América es un continente. ¿Y ahora qué? ¿Pones tu muro aquí? No va a servir como escudo, va a ser al revés. Estás temblando, yes, así como lo ves. Fulminante crecimiento, ese es tu peor estrés. Ponte alerta porque esto ya se está dando la vuelta. Tienes cientos de conflictos, te consideras invicto. Ya perdiste más amigos, incrementas enemigos. Tu imperio se está acabando y tú ya te diste cuenta. Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo. Por eso el mundo los gusta, su moral yo la confundo. Han mutilado mi país, no estoy mintiendo, esto es locundo. Que locura canción. Esto me da rabia, me da pena ajena. Los invade la aparicia y el alma en venena. El que obra mal ya tiene lista su condena. Tu potencia va empicada rumbo a las tinieblas. No somos enemigos sin amigos, no debemos ser enemigos. Si bien la pasión es pensar. No somos enemigos sin amigos, no debemos ser enemigos. Si en la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto jamás debemos romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro. Abrán, Abránico. Uy no amigos, qué video, qué video, qué letra. Es demasiado profundo y lo que vimos aquí en el video es un recuento rápido de lo que vivieron, pero es impresionante. No sé Anso, qué tienes que decir. Tengo mucha piedra, ¿sabes? ¿Por qué? Es que me da mal genio. Amigos, qué gran video. Es un videazo, ¿por qué? Es que da impotencia. Porque realmente no se justifica que de verdad lleguen países a acabar con lo de uno. ¿Por qué? Porque y lo explotan y lo explotan y luego se largan, ¿sí? Y hacen un bendito muro. O sea, encima de todo para dividir los países cuando ya robaron, cuando ya atacaron, ¿sí? Viendo comentarios de los mismos seguidores cuando decían, es que incluso muchos norteamericanos en su jubilación se devuelven para México porque aquí es mejor vivir. Da mal genio, ¿sí? Porque ellos se roban, ¿sí? Le meten muchísimas trabas a las personas para que lleguen a su país, pero abusan. Y no estoy hablando, de hecho, de los ciudadanos, porque los ciudadanos no tienen la culpa. Estoy hablando del gobierno, de lo que llegan a hacer y de lo que hacen y no permiten. Si me entiendes, no permiten, ¿cómo así que hacen un muro? ¿Cómo es eso cuando veíamos esas vainas súper difíciles cuando separaban a los niños de sus mamás? ¿Sí? Y a las mamás las devolvían para México y los niños llorando ahí en la frontera. Es inhumano. O sea, ¿qué persona en la cabeza le puede parecer que eso es lógico y que eso está bien? Porque sencillamente en su país nadie se mete. No, ¿ustedes para qué más hacen ver esos videos? Amigos, muy bonita canción. La verdad, supremamente es emocionante. Me defibras ese video. Esas guerras tontas, obviamente. Y pues, lastimosamente, pues nada. Hay que aprender a vivir con eso. Y nada, mis respetos para todos los amigos mexicanos. Qué gran video. Me encantó la canción. Anso ya lo dijo todo otra vez. Yo lo que hago es decir que el video estuvo... Hablo del video como tal. Me encantó el arte, me encantó la música, me encantó la edición, me mató la letra. Todo muy bien hecho. Un trabajo de 10 puntos. No sé de los cuatro de los que hemos reaccionado cuál me gusta más. Creo que este puede ser gustándome más. Aunque también el de grito de guerra mexicana y latinoamericana también son espectaculares. Amigos, gracias por vernos, por seguirnos. Aquí encuentran nuestras redes sociales. Canal 5 de arriba. Déjenme en click que mañana viene el video. Mañana viene el video de este canal pendientes. Síganos porque mañana viene el video ahí y lo queremos ver ahí siguiéndonos. Y este también síganos, amigos. Muchas gracias por todo. Estamos hablando. Chao. Chao. Adiós. 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 Adiós.